809-682-8016, 809-682-8142 y desde el interior sin cargos al 1-200-0714. Además de nuestras líneas con salto automático, 809-682-8016, 809-682-8365 y 809-682-8430. Estás escuchando la opción de la mañana para que el país se exprese. La opción La opción La opción La opción La opción 8 o 2 minutos en la opción de la mañana Para que el país se exprese Vamos a recibir algunas llamaditas En lo que llega nuestro invitado de hoy Que nos lo voy a anunciar para que llegue 688-0715-682-8016 Estamos listos señor Hansel Buenos días Buen día ¿Con quién converso? Antonio, los mameyes Los mameyes, adelante Antonio Johnny, tú que conoces El síndico de este lado ¿Tú lo has visto? Está para afuera Porque de este lado Oye, los mameyes y Isabelita Están ponidos en basura Sí, yo lo vi ayer Y la avenida España Ayer yo pasé Ah, pero mira Si tú lo ves, dile que Al alcalde, mira No lo veo delante de Navidad Creo que lo vi en octubre Del año pasado La última vez que lo vi En octubre Ah, pues No sé cómo te lo hacen En un comunicado No, pero el llamado Hágasele usted Por esta vía Que le escucha el programa Desde los mameyes Oye, los mameyes y Isabelita Están ponidos en basura Pero lo he podido yo Cuando yo te digo podrido Yo quiero que tú vengas Para el precio Y comienzas a hacer un recorrido Hoy, para que tú veas Sí Cómo es que está esto Oye, podrido en basura Así Ya tú sabes Así que 6-8-8-0-7-15-6-8-2-80-16 Adelante, Michael Miguel Buenos días Hay que decir que Cuando se hizo la fiesta Buenos días Al otro día Limpiaron todo temprano Claro Buenos días ¿Qué dice Santi Petitón? Saludos Saludos para todo el equipo Señores Fuiste a Cotuí en Navidad No, no fui en Navidad ¿Qué diga lo tienes tú que no fuiste? Pero arranqué El 7 de enero para allá Ajá De la vieja ya Y el otro día Me fui para una fiesta Una presentación de Majin Oye, pero está duro Sí, sí, sí Hay que gozar Yo trabajo bastante Trabajo demasiado Solamente no he trabajado Yoni Sí La gente a veces criticamos Los alcaldes Criticamos los síndicos Pero también el pueblo Muchas veces no colabora Con la limpieza Ajá, sí Porque la persona Uno ve a diario Donde gente En vehículos Sí Pues coloca la basura En el bonete del vehículo O en la parte de atrás Ajá Para que cuando el vehículo arranque La basura se caiga Entonces Manuel ha hecho Todo lo posible Todo lo posible Para que Santo Domingo Este cambie Y ha cambiado El que diga que no Sí Está diciendo lo contrario Hay una sugerencia Que yo creo que tú Se la digas él Sí Él debe contratar Mínimo Cien personas con celulares Se compraron más camiones No, pero oye, oye Cien personas con celulares Para que las pongan En lugares donde van Camiones a botar la basura Y tú graba Al que está botando la basura Y graba la placa Y el vehículo Y se somete a la justicia Ojalá y el 911 Pudiera colocar más cámaras No, pero tú por un personal Tú tienes unos inspectores Esos inspectores Mira, dejen esa vaina de impuestos Que nosotros nos encargamos de eso Y vayan a grabar Lo que botan la basura Sandy Sí O los policías municipales Porque señores Lo que Manuel ha tratado de hacer Por Santo Domingo Este, señores Todo el mundo sabe Que Manuel es un tipo Un tipo serio Un tipo honrado Como político Entonces hay un grupo Una campaña Una campaña rampante Total En contra de Manuel Que no quiere reconocer La cosa positiva Gracias No quiere reconocer La cosa positiva Que Manuel ha hecho Por Santo Domingo Este Que son muchas Y se sigue trabajando Pero también los dominicanos Tenemos que tener educación Claro En lo que tiene que ver Sí, pero Manuel Yo salgo a la calle Yo me como una menta Y un chicle Que el papelito es pequeñito Y yo me lo echo en los bocillos No lo tiro a la calle Así es Entonces es educación Sandy, óyeme esto Sí Sandy, oye esto Manuel Manuel Y yo esto lo dije a él Sí El día que estábamos Enchencha Enchencha Sí, yo estuve ahí Manuel tiene Que prestarle un poco más de atención Porque Manuel sabe el problema Manuel es un alcalde serio Claro que sí Serio, real Sí, pero no con seriedad Es trabajo No, no, no Estamos de acuerdo Él es un tipo Perdón, perdón Pero no hablamos de seriedad Como dice yo Perdón, perdón, perdón Sí Él es un tipo serio Que quiere hacer las cosas bien Que tiene un territorio inmenso Que quizás no tenga herramientas Para Para 100% resolver Ahora Y esto es Michael Miguel Que lo quiere decir Ahora Yo quiero que Manuel salga bien de ahí Pero va a salir bien Michael Yo quiero de verdad Porque Manuel es un gran dominicano Michael Si tú recuerdas Cómo Qué Manuel encontró En ese ayuntamiento De años Contrato Ya tú sabes Amañado Por gestiones exteriores Hay que resolver Y Manuel resolvió eso Gracias a Dios Resolvió eso Pero también lo que encontró Fue un grupo Chatarra de vehículos Y Manuel ha comprado Con recursos propios Del ayuntamiento Que lo han hecho Pocas alcaldías En este país Flotilla de camiones Ahora mismo Compró 24 camiones más Para tratar De que Santo Domingo Este Se convierta En uno de los municipios Más limpios del país Y se está convirtiendo Hay pequeños problemitas Todavía Uno no No va a decir Que no haya problema Porque todos los ayuntamientos En el país Lo tienen Pero Es lo que vuelvo Y repito Educación Sobre todas las cosas Señores No tiremos la vacuna Gracias Gracias hermano 809-688-0715 Y 809-682-8016 Esos son los números telefónicos Adelante Buen día Buenas Sí Bueno Johnny Mire yo Quiero mucho Y a mí me da mucho Muchos comentarios Que hace Sandy Pero él está quemado ahí Él se quemó ahí Manuel Jiménez Señores Pero parece que él no anda a la calle No anda a la calle Pero es el municipio entero Que vaya por el Faro de Colón Que hay calle tapada De basura Y por ahí hay camiones Que no van desde el 24 de diciembre Señores Manuel Porque el alcalde Es el síndico más malo Del país entero Bueno pues Que a mí me gusta Oír eso A mí me gusta Hay una situación No 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 Hay una situación Hay una situación Y a mí de verdad Quisiera que Manuel Le prestara atención A ese tipo de comentario Radicalmente Anti Manuel Para que Manuel Tome algunas decisiones Porque En lo que yo conozco Manuel es un hombre honorable Para mí Para Michael Miguel Honorable Un hombre serio Un hombre que le quiera hacer bien Pero hay cosas Que no están saliendo bien No porque lo que está en discusión No es eso O sea no es su seriedad O no Lo que pasa es que Dice proverbios Oye lo que me ríe a mí Dice proverbios Cuando los malos gobiernan Ok El pueblo gime Si es un malazo El que está ahí En el ayuntamiento El territorio se fuñó Ahora Más Cuando los buenos gobiernan El pueblo ríe Yo quiero que Manuel Le vaya bien Pero la cosa Hay puntos que están Asco Miren Está con nosotros aquí El diputado De la fuerza del pueblo Omar Fernández Para los que nos escuchan Bien lejos Hijo del doctor Leonel Fernández Yo recuerdo Voy a hacer esta anécdota rápida Ay papá Que una vez con Leonel Cuando era presidente En el 96 Fui mal colegio Dios mal Ay El presidente fue como a la día y media De la mañana Y ahí No sé si fue a una nota Que fue a algo Fue Ya yo estaba aquí en la capital Había venido en 98 A trabajar Y entonces ahí Conocí a Omar Pequeño Estudiando ese tiempo Que bueno verte Donde está Donde ha llegado La verdad que uno Se siente bien Cuando ve Que realmente El relevo que la gente Ha estado planteando Por décadas Uno ya comienza a verlo En varios partidos Y sobre todo En una persona Que viene De un Viene igual que tú Porque el doctor Leonel Fernández Fue un hombre Que vino de Villajuana Y ya conocemos su historia Entonces Que bueno Que bueno tenerte aquí Bueno muy buenos días Y muchísimas gracias Por esa deferencia La verdad que no recuerdo el día Pero por la fecha Y el hecho de que haya ido Mi papá Al colegio Quizás fue No sé Que me puse de revoltoso Yo ya A lo mejor La dirección me llamó Pero bueno Yo tampoco Yo tampoco pensaría Que fue eso Pero muchísimas gracias Por esa referencia Obviamente Por el espacio Que me conceden Acá en la mañana de hoy Muchísimas gracias Y feliz año A quienes nos escuchan En este momento Varias agendas Toman la parte De la Cámara de Diputados Varios proyectos Que están Y que han generado Discusiones A las que yo estoy de acuerdo Me encantan las discusiones Porque las discusiones Te permiten Perfeccionar Y no Por lo menos Aquel Congreso Gomígrafo Que siempre La gente ha criticado ¿Cómo van Esos proyectos Que están pendientes? Fideicomiso La ley electoral Reforma electoral Bueno Le cuento Lo siguiente He descubierto Algunas cosas Durante mi paso Por la Cámara De Diputados Que ya son dos años Y medio Eso venía yo Pensando en el camino Ahora increíble Como hace tres años Yo estaba en campaña Y ya hoy Estoy en el último Año y medio Del cuatrienio Que me ha tocado Ser diputado Y si algo He descubierto De las cosas Que uno va Viendo por allá Es que cuando existe Voluntad política Los proyectos Se aprueban Inmediatamente Y cuando no hay Consenso Pues evidentemente No Y es el caso Del proyecto De ley Fideicomiso Público Hago esta aclaración Porque si hoy Tenemos un proyecto De ley De fideicomiso Público Reposando En la Cámara De Diputados Ha sido En gran parte Por Diríamos Una observación Que hizo la fuerza Del pueblo En su momento Cuando se pretendió Aprobar el fideicomiso De Punta Catalina Cuando ni siquiera Una ley De fideicomiso Público Teníamos Entonces Eso era Intentar aprobar Algo que carecía De base legal Y eso no era posible Entonces bueno Cuando el Poder Ejecutivo Se ve obligado A retirar su propuesta De ley De fideicomiso De Punta Catalina Para someter Lo que debió hacer Desde el principio Un proyecto de ley De fideicomiso Público Que regule Los fideicomisos públicos Que no es lo mismo Que un fideicomiso privado Entonces bueno Estamos en esa discusión Estamos totalmente De acuerdo Con que la figura Del fideicomiso público Existe en la República Dominicana Y eso lo hemos dicho En reiteradas ocasiones Ahora bien Uno que sea legal Uno que sea Jurídicamente correcto Uno que tenga Las especificaciones Necesarias Y que no contravenga Con la ley Ni la propia constitución Para tener que aprobar Un proyecto una sola vez Y no tener luego El tribunal constitucional Declarando algunos temas Inconstitucionales ¿Cuál es el entuerto Que ustedes entienden Que hay en ese proyecto? Hay varios Y de hecho Ayer la comisión especial De fideicomiso público Ya aprobó Un informe Que probablemente Se conozca hoy En el hemiciclo Hicimos algunas observaciones Lamentablemente No fueron acogidas Como por ejemplo Algo que consideramos Que es inconstitucional Que es En el artículo 4 El numeral 7 Que es la figura De la fiduciaria Cuando define La figura De la fiduciaria En la redacción Dice más o menos Algo así De que la fiduciaria Que estará trabajando Con los fideicomisos públicos Debe ser De capital Únicamente estatal No te lo dice Pero le pone Nombre y apellido La fiduciaria Del banco de reservas Y el artículo 221 De la constitución Habla del trato igualitario Entre empresas públicas Y privadas Y como estamos hablando Aquí evidentemente De un acto empresarial No debe haber discriminación Con las fiduciarias Que no sean de carácter estatal O oficial Entonces bueno Eso evidentemente Genera un monopolio Eso contraviene La constitución Y por ende entendemos Que debía ser revisado Y fíjate que son aportes Para mejorar el proyecto Eso y nada lo daña Exacto También por ejemplo Vemos con preocupación El hecho de que El director El gestor De los fideicomisos públicos Está exento De responsabilidad penal O sea si pasa algo Con esos fondos públicos Él no tiene por qué Responder a nada También las deudas Que contraen Los fideicomisos públicos No será considerado Deuda pública Como son fondos públicos Entonces yo creo Que debería ser algo Más transparente ¿Verdad? Como también No hay ninguna obligación De que quienes gestionan Los fideicomisos Tampoco tienen que presentar Ninguna declaración jurada De bienes Ni nada por el estilo Entonces bueno Lo que presentamos Son observaciones Que entendemos Que bien vendrían A fortalecer el proyecto La superintendencia De bancos También que la han puesto Como ente regulador Cuando no es propio De su competencia Regular ningún fideicomiso Porque no son Diremos operaciones bancarias Financieras Financieras Debería ser el Ministerio De Hacienda Que regula en todo caso Los fideicomisos Entonces bueno Hay como una serie De cosas allí Que entiendo yo Que debían revisarse Que no entiendo Cuál es el ánimo De sancochar esa ley Tan rápido Porque óyeme A veces yo creo Que es mejor Señores pensemos Extendamos la legislatura Exacto A mi no me importa Trabajar más días Ese es mi trabajo Al final del día Pero hagamos las cosas Como dice la Constitución Pero hagamos las cosas Y si se aprobara Mañana y se impusiera El PRM Suponiendo Eso soy yo Que estoy especulando Yo estoy seguro Que eso va para El Tribunal Constitucional Seguro porque Si se aprueba Como está No si se aprueba Como quiere el gobierno Yo estoy seguro Y tiene que ir Porque hay que hacer La cosa como dice La Constitución Realmente Y realmente Yo no creo posible Que lo puedan aprobar Porque recordemos Que es una ley orgánica Y al ser orgánica Requiere las dos terceras Partes de los votos Ellos no tienen Mayoría mecánica Para eso Necesitan obligatoriamente El concurso de la oposición Y como la oposición En este momento Parecería estar unida O al menos La fuerza del pueblo Está muy clara En su posición Es por eso Que ha habido el tran Que no hay un consenso Si fuera mayoría simple Lo hubiesen pasado hace rato Omar La dialéctica Me dice a mi Que una mente Joven Inteligente Este Bien formada Con un buen Con ventaja Comparativas Como la de Omar Fernández Ahí en esa mente En ese cerebro Pueden haber Ideas Y proyectos Trascendentes La República Dominicana Necesita ya salir De esa De ese estado Mediocre Para poner un ejemplo El tema mío de hoy Fue El mercado De la Duarte Siglo XXI Productos Tirados en el suelo Ahí en medio Del fango Una cosa terrible Para el primer Pueblo de América Entonces ¿Cuál es la visión Que tiene Omar El diputado Y el ciudadano De cómo este país Puede Finalmente ya Trascenderse Y resolver Cosas Puntuales Como 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 Aquí Cualquier tipo Anda con una pistola Ilegal Y no Y no pasa nada O mata a alguien O sea Esas Esos elementos Primitivos Que todavía Conviven con nosotros ¿Cómo tú crees Que podemos Trascendernos Los dominicanos? Bueno Yo le diría Que evidentemente Con políticas públicas Enfocadas Desde un gobierno A los temas Más acuciantes Y urgentes De la República Dominicana Yo podría hablarle Desde donde yo trabajo Desde la Cámara de Diputados Con legislaciones Y hablarle puntualmente De dos proyectos de ley Que he sometido Ok Le diría Para lograr eso Bueno Para lograr avanzar Como país En algunos temas Importantes Por ejemplo Transparencia El primer proyecto De ley que sometí A mi llegada A la Cámara de Diputados Es el proyecto Que busca regular Los procesos De transición gubernamental Como usted sabe Cada cuatro años U ocho años Se da una transición Un cambio de gobierno Si, si, si Digo que puede ser Quizás cada ocho Porque si hay una reelección Entonces no hay tal transición Pero desde mayo Que son las elecciones Hasta el 16 de agosto Que asume el nuevo gobierno Se llama el periodo de transición Son tres meses aproximadamente No sé si quienes nos escuchan En este momento lo sabían Pero las transiciones No están reguladas En la República Dominicana Se parte de la buena fe Se conforman comisiones de transición Se reúnen con los ministros Que van a salir Los incumbentes Y se dan Mira, pásame tal papel Pásame tal información Pero se la entrega si quiere En el tiempo que él entienda La información que él quiera Puede ser incompleta Puede no corresponder Incluso con la verdad O pueden incluso desaparecer Disco duro Como ya sabemos Que ha pasado En algunas instituciones Entonces bueno Eso es preocupante Para la República Dominicana Yo pienso que Que en tres meses Sea salve ese quien pueda Existe lo que se llama El principio de continuidad Del Estado No importa que cambien los gobiernos El Estado sigue funcionando Entonces yo creo Que el país merece certidumbre Una brújula clara Que te indica Hacia donde vamos Si no pasaron Los primeros ocho meses De un nuevo gobierno Que si me encontré Con este lío Que si me encontré Con este problema Que dejaron amarrada Tal negocio Tal licitación Que el país no se merece eso Entonces bueno Viendo que Estados Unidos Tiene su transición regulada Que Canadá también la tiene Que México también Que Puerto Rico también O sea la región Va avanzando en ese sentido Pienso que está bien Que la República Dominicana También se adapte Más o menos ¿Qué tiempo tú plantearías? O plantean ese proyecto No, no al mismo tiempo Solo controles 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 en ese mismo tiempo Porque a menos que no sean Gastos de emergencia Que producen un gasto de emergencia Claro, no puedes pasarte De los presupuestos Originalmente por ejemplo Exacto Porque el presupuesto Hay que ejecutarlo Es correcto Entonces bueno Primero ese proyecto de ley Y un segundo Que también es un tema Importantísimo Y muy urgente en este momento Es el de seguridad ciudadana Es sometido un proyecto de ley Que busca crear El primer centro nacional De criminología La criminología Es una ciencia Una ciencia que va de la mano Con la sociología Con la psicología Y lo que busca es entender El porqué Del comportamiento humano Delictivo Porque aspiramos a tener Mejores ciudadanos De cara al futuro Entonces bueno Primero entender Por ejemplo Por qué existe más Violencia contra la mujer Por qué el hombre Está más violento Contra la mujer Entender el porqué De cuál es el fondo Del asunto Es porque hay Disparidades en los salarios Por qué los suicidios Por ejemplo Por qué los suicidios O sea Por qué se disparó En los feminicidios Por qué el delito De ratería Por qué el delito Tal cual O sea Entender el porqué Y crear con método científico Políticas públicas De cara al futuro Inicial por ahí Claro Para que los niños Para los que son niños hoy Mañana sean adultos No sean delincuentes O sean mejores ciudadanos Entonces Yo creo que son los temas Importantes que tenemos que ver Obviamente las legislaciones No son políticas públicas Directas de una vez Tampoco creo Que prohibiendo La circulación de motores Con dos personas A partir de las once de la noche Sea la respuesta A un problema tan importante Como ese Porque además Es inconstitucional El artículo 46 De la constitución Habla del derecho fundamental A la libertad de tránsito Entonces por cada delito Que se comete A esa hora Hay cientos de personas Honradas Que vienen saliendo De su trabajo Y van a su casa Entonces cuando tú Me hablas a mí De prohibirle El tránsito De una persona honrada Me parece una insensatez Por ejemplo Escúchame Bebo Por ejemplo Una gente que vive En un campo apartado No hay transporte Le da cualquier dolencia De madrugada Y hay que llevarlo En un motor Antes lo llevaban En un burro En un caballo Entonces tú no puedes A esa gente Excluirlo O sea Ponerle penalidades Sí O sea No sé A veces Es un absurdo Lo que voy a decir Lo que voy a decir Lo voy a decir De verdad Con mucha pena Pero a veces Partimos de lo insensato Para llegar a lo racional Y lógico O sea Cómo se plantea En este país En un medio de transporte Tan normal Dicen que el 70% De la población Se transporta en motores Y quién sabe Si hasta más Entonces Doñones Cuando usted me dice A mí Que a partir de las 11 No pueden circular Dos personas En un motor Pero ¿y por qué? O sea Tú no estás poniendo Una estampa De que es un delincuente Automáticamente Y sobre todo Cuando los propios datos Que le dan las autoridades Es que la mayoría De asaltos Son de día Exacto A las 11 de la noche Ya hay poca gente En la calle Y ya todo el mundo Lo atracaron en el día Entonces es lastimoso Lo que estamos hablando Diputado Omar Fernández Gracias por estar Con nosotros Aquí en la Oción de la Mañana Para mí Osiris Mora Es más que un placer Mire Con relación al tema Del proyecto de ley De reforma electoral Que se está tratando En la Cámara de Diputados ¿Cuál es su parecer Sobre eso? Porque el tema Uno de los temas Más controversiales Es el tema De los gastos De campaña Yo Para serles sinceros He criticado mucho aquí Que no sé Los partidos políticos Como que no quieren Que lo regulen No quieren No quieren un control Exacto Con ese tema Su parecer sobre eso Y si verdaderamente Se aprobará Una ley De reforma electoral En este año Bueno Ese es un tema Muy importante Yo pienso que La Junta Central Electoral Como órgano Árbitro De las próximas elecciones Y que nos va a regular A todos los partidos políticos Es importante Que cuente con una ley Reformada Y ese es el compromiso Que tenemos Desde la Cámara de Diputados Y desde la Fuerza del Pueblo No sé qué tan posible Sea que se pueda modificar En estos tres días Que son los que le queda Esta legislatura Martes, miércoles y jueves Pero igual el proyecto No perime De forma que si Se da la necesidad De extender la legislatura Que yo estaría totalmente De acuerdo con que se extienda Si fuera necesario O aprobarlo Luego de que inicie la otra Cuentan totalmente Con el apoyo De la Fuerza del Pueblo Ahora bien Pienso que la Junta Necesita mayores Y mejores garras Para poder regular Un proceso tan complejo Como el que viene Por ejemplo Con el tema Del tope de los gastos Yo estoy totalmente De acuerdo Con que tenemos Que revisar Que aquí tampoco Se puede hacer trampa Con los gastos Porque además Se gastan sumas Cuantiosas Astronómicas Y que para mí En nada fortalece La democracia Pero también Tenemos que observar Lo siguiente Cuando un partido En oposición Compite con el oficialismo No hay forma De que tú puedas Trabajar en igualdad De condiciones Entonces yo lo que pienso Que debería verse Es la parte de indexación De los gastos De los partidos políticos En campaña O sea Hay inflación Todos los años Y si tú le pones Un monto Tope a un partido Dentro de 10 años Evidentemente No será el mismo gasto Que tú tuviste hoy Entonces bueno Tenemos que hablar También de que Si hay inflación Todos los años Los partidos Podrán gastar menos Todos los años Entonces tenemos que hablar De la parte de indexación Por inflación Así como los salarios Que tampoco lo indexaron Este año por cierto En el presupuesto General del estado Y el que gana Hoy el mismo salario Realmente está ganando menos Porque tiene menos poder adquisitivo Tenemos que verlo Para los partidos políticos También Por ejemplo Yo vería lo siguiente Estoy totalmente de acuerdo Con la propuesta De la junta De que los delitos electorales Deben castigarse Aún más severamente Aquí se dan Las infracciones electorales Aquí se dan Cosas que hoy No están debidamente Sancionadas Y yo creo que el Ministerio Público Debe jugar un rol Más importante En ese sentido De forma que Hay un elemento Sí Hay un elemento Es este Lo he anotado Debidamente El actual gobierno Maneja Problemas sociales Plan social De la presidencia Plan superate El pompre Que es el que dirige Nenei Y el que dirige El hijo de Peña Gómez Cuando tú buscas El espíritu De esas cuatro instituciones Creadas Creadas Por la presidencia Se da cuenta Que ahí hay un manejo De los fondos públicos Me gustaría Que se haga esa observación En la discusión De la ley electoral Porque si es para regular Los partidos Lo menos cierto Que quien gobierne Es un partido Es decir Tú no vas a la presidencia En el poder Si no tienes un partido Eso es bueno Que esa observación se haga Que va a pasar Con esas cuatro instituciones Si la fundimos en una Porque debe existir algo En Estados Unidos En todos los lados Existe algo Para asistir a la gente Vulnerable Pero por qué no fundirla Toda en una sola Aunque se crea Un ministerio de asistencia Eso es lo que tú quieras Pero es que la cuatro Cuando tú buscas La cuatro es para regalar Y el que está en el poder Tiene ventaja Porque tiene el manejo Yo soy de los que crea Un estado más pequeño Yo tengo una visión Un poco conservadora En ese sentido Y pienso que tenemos Que apostar A tener menos direcciones Que sirven para poco Y menos ministerios Que podrían fusionar Y convertirlo en una sola cosa Que era parte del discurso Del presidente Abinader Que aunque evidentemente No somos del mismo partido político Ni ideológicamente Estamos en el mismo lado Eran de las cosas Que yo podía reconocerles Pero evidentemente Ha sido todo lo contrario Luego de que llegó el gobierno Entonces Esa es una de las observaciones Que tenemos que hacer O sea pienso que Cuatro instituciones como esas Que en el fondo son lo mismo Y que no es que deben De dejar existir Porque yo soy un fiel creyente De que a los desposeídos Tenemos que dar una mano Como Estado Totalmente de acuerdo con eso Pero Pensar en la duplicidad de funciones O a veces triple Cuadruple De cuatro De cuatro Fusionarlas Y hacer algo mucho más eficiente Hay algo Ustedes los diputados Mi experiencia fue Cuando cubrí el Congreso Siempre le dan un turno Me gustaría Aquí voy yo A atreverme A hacerte un atrevimiento Si tú Después de las siete de la noche Te mueves por la ciudad No hay un solo agente De tránsito Es inconcebible Es inconcebible Que un país Tan activo Como la República Dominicana Después de las siete de la noche No haya un agente de tránsito Me gustaría que Omar Omar lo Te tuteo así Yo siempre soy así Me tomo la confianza Alguien alerte De por lo menos ampliar O aumentar el número de miembros De la DGC Para que de noche La población Después de las siete de la noche Tenga Tenga gente Del tránsito Como en todos los países del mundo No solamente eso Don Johnny Sino que Después de la No sé si después de las siete Pero después de las nueve No solamente Hay un agente de tránsito Es que nadie respeta un semáforo Entonces Usted está en verde Pero tiene que mirar Para los dos lados Y estar muy cauto No vaya a ser una cosa Usted me entiende Entonces Esos agentes de tránsito A esas horas de la noche No solamente servirían Para evitar Los accidentes de tránsito Sino también Para proteger A los propios transeúntes Que caminan De forma que yo lo veo Muy válido Me parece una sugerencia Muy oportuna Y yo creo que Si nos están escuchando Las autoridades De DGC Y demás Podrían tomarlo en consideración Porque pienso que ayudaría bastante A evitar accidentes de tránsito A esa hora de la noche Y también a cuidar A los peatones Que transitan Yo pienso que la democracia dominicana Tiene que dar un paso más En la democracia dominicana Porque Yo conozco muchos Diputados Que han Que han Comenzado su carrera Con grandes ilusiones Y sueños Yo lo conozco Sé su cotidianidad Cuando yo sea diputado Yo voy a hacer Esto y esto y esto Emocionados Sin embargo Dos años después Un tiempecito después Ese mismo Dominicano Que logró ser diputado Se ve desarticulado El día pasado Digo Johnny Vázquez Que el torito Quería salirse Quería abandonar Estaba diputado Estaba diputado A mí me gustaría saber Si Omar Piensa como yo En el sentido De que Ha llegado la hora De neutralizar La rotundidad Con que los cinco líderes Principales del país Manejan la cosa pública Omar Fernández Tiene Un proyecto Interesantísimo De medio ambiente Pero al doctor Fernández Presidente del partido No le interesa O Miguel Vargas O Danilo Medina ¿Tú piensas que Ha llegado el momento Que eso se puede lograr Más independencia Mejor escenario Para un diputado Un senador O otro Que tenga iniciativa Congresista Mejor escenario Congresista O en otro escenario Yo le diré lo siguiente Mire Yo hoy Mantengo la misma ilusión O me siento quizás Hasta más ilusionado Que cuando yo asumí La candidatura A la diputación Y las grandes Diríamos Las ideas que tuve En su momento Y que las he podido Ir ejecutando Al menos presentando Un proyecto de ley Me da mucha satisfacción Porque si bien Hoy Ya me siento Diríamos Menos ¿Cuál sería la palabra? Menos convencido De que será aprobado Ese proyecto Y no por falta De diligencia mía Sino por la burocracia Del propio Congreso Que mata los proyectos Lamentablemente Y cuando no existe La voluntad política Que le hice al principio De la entrevista Cuando no viene Del ejecutivo Cuando no es un préstamo Cuando no son esas cosas Que se pasan en un día Uno, bueno Tiende a Desincentivarse Hay días que yo me levanto A desanimarse Claro Hay días que yo me despierto Y digo Bueno, vamos a la lucha Yo sé que no me lo van a aprobar hoy Pero ni modo Lo que toca Entonces Ahí le diría yo Lo siguiente Mire Yo Mi cara es parte de mi mensaje Yo soy una nueva generación Y no soy yo solo Es un grupo de jóvenes Que hemos llegado A la Cámara de Diputados Que entendemos Que las cosas Deben hacerse De una manera distinta O sea Hay proyectos Que son Ok, no vienen Del ejecutivo Es de índole personal Pero Que debería contar Con el apoyo Y el consenso Del PRM Del PLD Del Reformista De la Alianza País O sea De todos los partidos Que entiendan Que es un problema Urgente y acuciante Que lo apoyen Como yo apoyaría Cualquiera de los de ellos O sea Es un órgano colegiado Al final necesita El concurso de todos Y ha pasado Con algunos proyectos En el que yo hasta Me emociono Y se me paran los pelos Cuando yo voto Por un proyecto Que no es mío Que es del PLD quizás Pero que yo sé Que va a beneficiar El país Entonces Yo creo que eso Tenemos que apuntar Allá Recientemente Pero a mí me gustaría Escúseme Johnny El legislador Omar Fernández Diputado Por el Distrito Nacional ¿Qué le preocupa A Omar Fernández En el Distrito Nacional? ¿Qué le preocupa En este tiempo? A propósito Ya de que estamos En un año preelectoral Bueno Los temas Que considero Más urgentes Para el capitaleño Son definitivamente Lo que hablamos A su momento El tema del Del crimen De la delincuencia Los delitos De ratería El robo El atraco Y por eso Sometí ese proyecto De ley Del que te comentaba A su momento Pero también Los niveles De desempleo Por todo Para los jóvenes Yo pienso Que es muy fuerte Tu ver Cuando un joven Hace malabares Para poder hacerse bachiller Luego universitario Y no logra conseguir Un empleo Y si consigue uno Tampoco es bien remunerado Pienso que son de los temas Durantes que tenemos que hablar La inflación El costo de la vida O sea Hoy tu ganas un salario X Y cada día Puedes comprar menos Con el mismo salario Entonces Al no ver Una alternativa clara A ese problema Pienso que Poco a poco El capitaleño Va sintiendo desilusión Y yo pienso Que podría apostar Una alternativa nueva Que si hable De los temas Que más importan En la capital Yo creo que La capital Hace falta una voz La tiene En algunos diputados Pero Una voz a mayor escala Que represente Todo el distrito nacional Y que ayude Que realmente Los temas importantes Se hablen En un foro Tan importante Como es el congreso nacional Recientemente El The New York Times Periódico De gran prestigio Internacional Yo no lo sabía Alguien me envió Una reseña Que hizo del doctor Leonel Fernández Diciendo que El doctor Leonel Fernández Si hoy fueran las elecciones La ganara Incluso en primera Pudiera ganarla En primera vuelta Y nosotros En el caso mío Y de lo que Marco Terlega Que estamos aquí Tenemos la virtud De que cuando salimos de aquí No nos trancamos en la casa Sino que Nos juntamos con diversos sectores Y uno ve Veía eso en el PRM Cuando ganó Cuando ganó Luis Abinader Pero ahora Ya estamos mirando Otra cosa Me gustaría saber La valoración Primero por un periódico Del prestigio Del New York Times Me gustaría Cómo cayó eso En la fuerza del pueblo Y sobre todo En el líder De la fuerza del pueblo El doctor Leonel Fernández Bueno obviamente Noticias como esas Son bien valoradas Pero intentamos No marearnos Con esas cosas Porque Si me desenfoco Y creo que de verdad Ya gané Faltando un año y medio Para las elecciones todavía Entonces podría perder Como el rumbo de las cosas Eso es muy bueno Eso es bueno Claro No desenfocarse Muy bueno Y sobre todo En este año 2023 Que desde la fuerza del pueblo Lo hemos catalogado Como el año De la consolidación De nuestro proyecto Porque recuerden Que es el partido Más nuevo de todos A pesar de que tenemos Un gran líder A pesar de que tenemos Estructuras a nivel nacional Tenemos retos por delante todavía Y bueno Eso es lo lindo Porque estamos construyendo Pero el hecho de 18 al 3 Brincar al 3 Claro Imagínese usted O sea De una casilla 18 Que para encontrarme a mí Que eran 200 caras Porque eran muchos candidatos A diputados Había que buscarme Casi con una lupa A una casilla número 3 Evidentemente nos hace Más competitivos Y ya Si pasamos el 18 a 3 Con todo en contra Ya el 3 a 1 Un atrayón Como usted sabe Entonces Entonces bueno En ese sentido Vamos como bien encaminados Pero Como le decía Sin perder De vista El norte Por supuesto O sea No marearnos Con esos resultados Yo creo que ahora Que tenemos que arreciar Aún más Somos tres fuerzas políticas Una con más fuerza que otra Pero en fin Lo que vislumbro Hasta ahora Es una segunda vuelta Yo no veo Claro como El partido oficialista Logra ganar En una primera vuelta Por encima de todo el mundo Y menos con todos los problemas Que no logra sortear bien Y el reto De la fuerza del pueblo Es Clasificar esa segunda vuelta Y evidentemente Ya convertirnos en El principal partido Político de la República Dominicana Mi esposa Mabel ¿Qué dice? Ve con Hace como tres días De una manera muy espontánea Le quedó bien Dice ¿Tú sabes qué? Me dice Holguín Ella me dice Holguín Holguín Mira a Omar A Omar le queda bien Relajar a su papá Un premio O sea Cuando Omar hace chistes Con su papá Ajá La gente ve todo eso ¿Qué bien le queda a Omar Fernández? Relajar a su papá Como que se da una Como que te queda bien Una familiaridad de padre e hijo Sí Lo que pasa es que Vamos a ver Mi padre tiene 69 años recién cumplidos Así como Así nunca se vea jovencito Pero tiene su 69 ya Como que nana Entonces Como que nana Entonces Él que tiene un estilo Distinto al mío O sea O yo ando trajado Porque tengo congresos Pero si no Probablemente andaría mucho más relajado Pero él no Él es Los domingos anda El tipo anda como ando llora Entonces Siempre Es un poco exagerado Entonces la verdad es que yo Poco a poco Lo voy relajando y relajando Y ahora lo documento Pero tú Hay una parte de él Que tú no conociste Que yo la conocí Yo conocí al doctor Leonel Fernández En el 1983 En una actividad Del PLD Él dirige a la revista Teoría La revista del PLD Teoría y acción Exacto Entonces él fue a una actividad Del PLD Y Danilo Bello Un PLDista Profundo Y Juan Ogando Me invitaron Para que yo participara En esa asamblea Que era muy cerrada Por ser amigo del partido En ese tiempo Y entonces Yo conocí a Leonel Fernández Y era exactamente Lo que tú eres hoy Él no usaba traje En ese tiempo Camisita normal Porque era Y además Era Era la parte teórica Del partido Llevaba esas charlas Que daba A los cuadros del partido A nivel nacional En ese tiempo Y yo lo conocí Era efectivamente Él Cuando iba a San Juan Para ir al cercado Y a las matas Utilizaba una camioneta Llegaba en su cepillito Pero él llegaba En una camioneta De Danilo Bello Entonces él recorría Toda la provincia Y volvía entonces Al municipio de Cabecera Y volvía Tuve esa oportunidad Y te digo que En ese tiempo Tú no habías nacido En ese tiempo Ya el hombre Estaba Estaba como eres tú Hoy Porque la juventud Que te lo da Sobre todo La época Casual De ropa casual Sí Él estaba medio escéptico Conmigo Cada vez que yo Empiezo a documentar Las cosas que él y yo Estamos haciendo Espérate Que lo que tú vas a grabar Muchachos Y poco a poco Se ha ido soltando Y entendiendo Que puede confiar en mí Ya se metió Con sus cuentas Cuenta de Twitter Abrió TikTok Y todo TikTok Y todo Omar Él se resistía El que está aquí Se resistía Él no creía en eso Y si tú te das cuenta Lleva un rato No, no, no Es la parte importante No, pero está importante Omar Es que es el mundo Es una multimedia La gente cree que el teléfono Es para llamar Es una multimedia Tú tienes de todo ahí De todo Mira, Omar Yo vuelvo y repito Este es un año preelectoral Tus aspiraciones ¿Cuáles son? Tus aspiraciones ¿Cuáles son? Seguir Como diputado Candidato No sé A la alcaldía A la alcaldía No sé Luce bien Háblame de eso Luce bien ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves, Michael? Digo Si tienes tus proyectos Si tienes tus proyectos No está obligado quizás Pero Nos gustaría saber Porque ya Este es un año preelectoral Y ese tipo de cosas Está en reflexión Está en reflexión Claro Te diría lo siguiente En serio Mira Si algo He observado En algunos políticos Es que A veces Descuidan lo que tienen Por estar Enfocados y pensando En lo que viene Y en este momento No solamente soy diputado Sino que soy vocero De una bancada Sí Entonces eso es una obligación Que me Obliga a estar Muy enfocado En lo que tengo enfrente En este momento O sea, yo tengo una obligación Con 17 diputados Que me confiaron La oportunidad De ser su vocero De liderar la bancada Por un año Hasta el 16 de agosto Y bueno Son tantos los temas Que uno ve a diario Que aunque uno Que por supuesto Que piensa en su próximo paso La obligación Que tengo en este momento Es como enfocarme En hacerlo bien Y tratar de dejar Un legado Como vocero De la bancada De la fuerza del pueblo Además Siendo el más joven De la capital El segundo más joven Del país Y evidentemente El más joven De mi bancada También Entonces bueno Habiendo dicho eso Yo pienso que Cuando esté medio Por terminar Porque también tenemos plazos Ahora la ley establece plazos Y tampoco que yo puedo Pasarme toda una eternidad Sin decir que es lo que voy a hacer Pero ya cuando se vayan Acercando los plazos Yo intentaré ver Que piensan los capitaleños De lo que hemos hecho hasta ahora Si valoran el trabajo Si me dan una oportunidad Incluso De repetir como diputado Que para mi sería una gran cosa Porque significaría Que lo hice bien Que lo hice bien Como diputado A mi me parece Perdóname Que desde mi punto de vista Convendría Que tú siguieras en la cámara Y yo Como diputado Como diputado Ahí formándote Que vas muy bien Vas súper bien Formándote Construyendo tu experiencia Y tu visión Excelente Cuatro más con el viejo 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 Con el papá Sí pero Si se le presenta La oportunidad De ser senador No, no, no No te metes en eso No, pero yo estoy diciendo Si se le presenta La oportunidad No te metes en eso Para poder ayudar Viejo Cuatro más con el viejo Tú eres bastante elástico No, no, no El viejo Balaguer Acuérdate que decía Señores Que iba a los reformistas Preocupados con él Y Balaguer tranquilo Con esa Balaguer le decía Señores Las elecciones se ganan En las mesas electorales Eso sí es verdad ¿Entiendes? Y eso es una pura verdad Y cuidando los votos En la junta también Con el tema de las redes sociales Michael Miguel estaba señalando Ya por último de mi parte Sí que ya terminó Esta mañana Sí Perdón, perdón, perdón Dígale a Fernández Dígale a Fernández Tíralo una foto Que se chequee ese texto Que me parece que es genial Y quizás La crítica más Inteligente A la revolución digital Genial Con ese tema De las redes sociales Que hemos visto Como que hay un desborde Muy grande Con eso Que se publican cosas Como que no pueden ser publicadas En el Congreso Nacional Hay intención De tratar De aprobar algún proyecto Para ver como se regula El tema de las redes sociales En la República Dominicana He escuchado algunas ideas De algunos proyectos Que buscarían Regular El tipo de contenido Que se publica Y yo pienso que sobre todo En épocas electorales Lo que es el fake news Lo que son Noticias falsas Lo que es la posverdad Lo que son noticias engañosas Noticias verdad Que te dirigen hacia algo Que no corresponde con la verdad Podría ayudar A debilitar la democracia Yo pienso que la democracia Que es intangible Que a veces no se comprende La dimensión De lo que es vivir en democracia Pero no se comprende Si no hasta que está en peligro Y ese tipo de cosas Lo ponen en peligro Entonces yo pienso Que regular Diríamos El tipo de contenido Y sobre todo Establecer límites En cosas que Que la debilitan Yo pienso que podría bien Regularse en el Congreso Nacional Por supuesto que sí Bueno Yo creo que ya Omar muchas gracias por venir Gracias a ustedes Por la invitación De verdad que me siento muy honrado Muchísimas gracias Vamos a la pausa Ansel Vamos a la pausa Después de la pausa Seguimos ¿Tiene algún mensaje Para los capitaleños? Bueno Acaba de iniciar un 2023 Por supuesto Desearles Muchas bendiciones A los capitaleños Y a toda la persona Que nos escuchan A nivel nacional Y quizás fuera del país También Que la bendición de Dios Reina en cada uno De sus hogares Y sobre todo Mantenernos agarrados De Dios Y sabiendo que Aunque el 2023 Presentará sus propios retos Siempre entender Que vendrán días mejores Y asumir las cosas Siempre con la mejor cara Yo le digo algo Que sería Sería inteligente De mi parte No dejarlo escapar Yo no soy leonelista Yo soy anti-leonelista Formal Orgánico Por un asunto muy simple Y Fernando lo sabe Yo soy de los dominicanos Que creyó En el discurso bochista Muy simple Como Fernández creyó Danilo creyó Todos En los 80 En los 80 Los buenos dominicanos Interiorizamos El discurso de Bosch Cuando el PLD subió al gobierno Se desnaturalizó Dicen los PLDistas Que porque se masificaron Etcétera Ahí está la razón No es un asunto personal Pero tampoco Yo soy un hombre racional Y solo Yo no cojo corte Yo solamente quiero Yo soy un real Dominicano Que quiere lo mejor Para este país Y yo Me puedo morir De hambre mejor Ahora yo ni dijo algo Que no sé si La idoneidad De lo que yo ni dijo Pero a mi no me gustó Que alguien dijo por ahí Todo contra leonel No así no tampoco Entonces A mi me gustaría Esa expresión Que empieza como a pulular Empieza como a caminar Por redes Y por el mercado político De que Como leonel Se está posicionando Como se está posicionando Todo Supongo yo que danilo Está por allá atrás Todo contra leonel Todos Todos Me gustaría Esa expresión Y perdóname No O sea Vivimos en una democracia Y una democracia En la que Existe libertad de expresión Y siempre se escucharán Esas cosas Y más en el oficio En el que estoy Que es la política Escuchar a detractores Hablar Y expresarse de cualquier manera Y no sobre la base Del respeto Como lo hace usted Usted me ha dicho aquí En cabina Que usted es Antileonelista Formal Formal Y yo los respeto Michael De verdad se lo digo Porque de eso se trata La democracia A otros no tienen Por qué gustarle leonel Así como habrá gente Que ama leonel Y irá detrás de él Donde se tira por el puente Y me se tiró Atrás de él también Entonces Entendiendo Que ese es el país En el que vivimos Siempre que el debate Sea con altura Y con respeto Para mí será Siempre provechoso Esas son de las cosas A las que yo aspiro Y es el país En el que yo quiero vivir Ahora Escuchar expresiones De todos contra leonel Bueno pero ¿Y por qué todos contra leonel? ¿Me entiendo? O sea Pero bueno A esos que dicen Todos contra leonel También los combatiremos De frente Y nos verán ahí También con nuestras propuestas Para mejorar la República Dominicana Listo 846 minutos de la mañana Volvemos en breve Con el contenido final De la opción Estás escuchando La opción de la mañana Para que el país Se exprese Originamos nuestra señal En Santo Domingo Capital de la República Dominicana Por Independencia FM Como emisora matriz Para la capital En los 93.3 Para el sur y el este 103.9 Para el valle de San Juan Y el Cibao Que buena 105.5 Enlazamos con todos Nuestros pueblos del país A través de la calle 96.3 Estamos vía satélite A través de la internet Este es el más poderoso Emporio radial Conformado por más de 80 emisoras En toda la geografía nacional Al servicio de los dominicanos Somos La gran familia Telemicro A través de la fecha